Este amor es algo así, como un buque portaavión, como un postre sideral que ha viajado desde el sol. Este amor es algo así, como el fuego de un ritual, purifica el corazón y te abraza de verdad. Este amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo con alcohol, que te ayuda a perdonar. Este amor es algo así, como un bar para mí. El amor partiré, no te irás, no me iré. El amor es cuando a ti te acaricio el corazón, tú te ríes de verdad o te quejas de dolor. El amor es cuando al fin nos quedamos solo dos y nos gusta retocar mi pincel y tu color. El amor es cuando tú me convences de verdad, que soy dueño de tu luz, que por ti vale pelear. El amor es cuando a ti, no te irás, no me iré. No te irás, no me iré. Algo así, algo así. 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 Me fui creyendo Que tú me estabas esperando Entiendo Que tienes a alguien muy bueno ahí a tu lado Entiendo que con él hagas lo que planeamos Entiendo que le entregas de lo que he dejado yo Pero es que no basta con entenderte tanto Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio Por eso abrí bien los ojos para encontrarme Yo puedo ser buen amigo como era antes Es que cuando yo te tuve te quise tanto Por eso es que mi cariño ha quedado intacto Y me fui tratando Y ya por eso puse algo Me fui despacio Y pude haberme regresado Y me fui perdiendo Y no aprendí nuestro ganado Me fui creyendo Que tú me estabas esperando Que tú me estabas esperando Nadie sabe Nadie explica El ardor que traigo yo Nadie entiende Lo que siento Solitario corazón Nadie sabe Nadie sabe Nadie explica El ardor que traigo yo Nadie entiende Lo que siento Solitario corazón Nadie sabe Nadie explica El ardor que traigo yo Nadie sabe Nadie entiende Nadie entiende Lo que siento Solitario corazón Una novia Una novia que se encarga De entender Al que no entiende Ese novio que no entiende Nunca regaló Una flor Una flor enamorada Que no llega Donde bebe La mujer que a mi No entiende Es lo que he perdido yo Nadie sabe Nadie explica El ardor que traigo yo Nadie entiende Lo que siento Solitario Corazón Nadie sabe Nadie explica El ardor que traigo yo Nadie entiende Lo que siento Solitario corazón La tarde que me he marchado Para que me veas ausente Me fui caminando lento Pues si aún querías mi amor Yo quise que me detengas Hace amigarnos Como siempre No llegaste a detenerme Hasta me subí a un avión Por eso acabo este cuento Por eso archivé tu amor Por eso me fui pensando Que pronto estaré mejor Por eso me dejas libre Por eso me dejas libre Soy libre y también esclavo Por eso te vas soñando Y en tu sueño no estoy yo Nadie sabe Nadie explica El ardor que traigo yo Nadie entiende Lo que siento Solitario corazón Nadie sabe Nadie explica El ardor que traigo yo Nadie entiende Lo que siento Solitario corazón Anda que te confundas Puede que no me encuentres Anda que en todas partes La gente inventa La gente inventa Que estás feliz Anda que te confundas Puede que no me encuentres Anda que en todas partes La gente inventa La gente inventa Que estás feliz Nadie sabe Nadie explica El ardor que traigo yo Nadie entiende Lo que siento Solitario corazón Nadie sabe Nadie explica El ardor que traigo yo Nadie entiende Lo que siento Solitario corazón Nadie entiende Lo que siento Solitario corazón Solitario corazón Ah, 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 ah. Solo quería decirle que usted es hermosa, solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas Que se dicen por simple sinceridad Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre Por la razón de que yo soy hombre para su corazón Solo quería decirle que usted es hermosa Solo quería borrarle su soledad Solo quería decirle que usted es hermosa Que me dé su sonrisa pa' respirar Quiero que usted me acepte esta simple rosa Seguro que aceptarla no le hará mal Y quiero que usted ya sepa cómo estoy yo Con esta alegría en el corazón Que usted me regala escuchando esta canción Solo quería decirle que usted es hermosa Solo quería decirle lo que es verdad Ya no te pienso como antes Voy renunciando a tu amor Ya comprendí que tu anillo No fue un compromiso Sino una emoción Ya me juzgaron los tuyos Piensan que he sido el peor Yo no me atrevo a culparles Lo poco que saben Solo es tu versión Voy comprendiendo el perdón Y sin embargo La pena recordó Que nos quisimos tanto Y sin embargo Alguna vez te pienso Cuando vuelo alto Y por lo tanto No existe nueva etapa De lo que ha acabado Y sin tu llanto Parece que el amor Se nos secó en las manos Claro que yo fui el culpable De quererte tanto Va a pasar el tiempo Y yo, yo olvidaré tus labios Ya me he juzgado yo mismo Ya me apliqué una sanción Ya comprendí el egoísmo El tuyo y el mío Estúpido amor Ya me sostuve con alguien Pienso que fue el mismo Dios Me aseguró que la vida No había terminado Si no estabas vos Vas comprendiendo El perdón Y sin embargo La pena recordó Que nos quisimos tanto Y sin embargo Alguna vez te pienso Incluso cuando vuelo alto Y por lo tanto No existe nueva etapa De lo que ha acabado Estoy sin tu llanto Estoy sin tu llanto Parece que el amor Se nos secó en las manos Claro que yo fui el culpable De quererte tanto Cuánto me costó entender Que habíamos terminado Claro que también me duele La melancolía Claro que cuide tu amor Mientras tu corazón A mí me compartías Claro que es mejor Ahora mantener distancias Claro que me fui pensando Que el amor Contigo no se comparaba Claro que alguien me curó Cuando me desangraba Y sin embargo La pena recordó Que nos quisimos tanto Y sin embargo Alguna vez te pienso Cuando vuelo alto Y por lo tanto No existe nueva etapa De lo que ha acabado Y sin tu llanto Parece que el amor Se nos secó en las manos Claro que yo fui el culpable De quererte tanto Va a pasar el tiempo Y yo hoy olvidaré Tus labios Cuánto me costó entender Que habíamos terminado Con con Con, 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 con can't cry Ya no tengo novia y es mejor así Ya no tengo compartida el alma Yo no vine al mundo para hacerte feliz No soy responsable de tus vainas Ya no tengo novia y me vengo a una fiesta No busco en una mesa algún sitio para dos Ya no me interesa esperanza o tristeza Camino por mi cuenta y así lo puso Dios Ya no pido platos para compartir Ni cancelo encuentros con amigos Ya nadie me encierra en una historia feliz Soy mi principal y mi testigo No se necesita de otro pa' sonreír Ni conquistar cien mujeres Empiezo hoy por hallarme a mí Luego veremos quién viene ¿Quién viene? Ya no tengo novia y me vengo a una fiesta No busco en una mesa algún sitio para dos Ya no me interesa esperanza o tristeza Camino por mi cuenta y así lo puso Dios Ya no encuentro una razón para insistir en entenderte Siempre va a ser un error querer vivir Lo que otro quiere Lo que otro quiere No quiere No quiere No quiere No quiere Si quiere ¡Yeah! 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 Ya no tengo novia y me vengo a una fiesta No busco en una mesa algún sitio para dos Ya no me interesa esperanza o tristeza Camino por mi cuenta y así lo puso Dios Ya no tengo novia y me vengo a una fiesta No busco en una mesa algún sitio para dos Ya no me interesa esperanza o tristeza Camino por mi cuenta y así lo puso Dios Y así me quedo yo, uno es mejor que dos Yo me atrevo a ser feliz Amaría, mamá, amaría, amaría, amaría Yo me atrevo a ser feliz Amaría, mamá, amaría, amaría, amaría Yo me atrevo a ser feliz Con subidas y bajadas Yo me atrevo a ser feliz Pude amar y sonreír A pesar que no te callas Y me atrevo a ser feliz Traigo fuerte la esperanza Yo me atrevo a ser feliz En mi guerra resistí Más de cinco mil batallas Y entonces mi locura Es un Dios que es guerrero Entonces mi locura me encuentra despierto Y entonces mi locura Y entonces mi locura Me lleva a un sentimiento Yo me atrevo a ser feliz Yo me atrevo a ser feliz Amaría, mamá, mamá, amaría, amaría, amaría Yo me atrevo a ser feliz En medio de esta nostalgia En medio de esta nostalgia Yo me atrevo a ser feliz Aunque ya no me atrevo a ser feliz Aunque ya no estás aquí Aunque ya no estás aquí Y a pesar de tanta vaina Y entonces mi locura Es un Dios que es guerrero Entonces mi locura Entonces mi locura Me encuentra despierto Y entonces mi locura Y entonces mi locura Me lleva a un sentimiento Yo, 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 yo Yo me atrevo a ser feliz Amaría, mamá, amaría, 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 amaría Amaría, mamá, amaría, amaría, amaría Mi buen amor me reconforta Verde primavera me has curado el corazón Yo, te llevo al fuego Donde decidimos que la vida es buena y Dios La vida es buena y Dios Yo me atrevo Yo me atrevo Yo me atrevo Yo me atrevo a ser feliz A María, a mamar, a María, María, María Yo me atrevo a ser feliz A María, a mamar, a María, María, María Yo me atrevo a ser feliz A María, a mamar, a María, María Yo me atrevo a ser feliz A María, a mamar, a María, María, María Yo me atrevo a ser feliz Nomás te digo ¡Maria, María, María! ¡Ya se estoy! Ahora tengo diez mil historias y candidatas para mis sueños Y por supuesto las decepciones de los más buenos Tengo las capitales de todo el mundo para pensarte Tengo solo segundos para levantarme y dejar de amarte Así estoy yo Requete bien, a veces mal Sometimes ok, ya se estoy yo Buscándome La soledad Me viene bien Porque es mentira que yo viva esperando Que yo viva soñando, que yo viva contigo ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto? Si me faltas mi amor Porque es mentira que me duelen las manos Por subir descarando para tenerte conmigo Y sentíte a mi lado para que estés cansado de esperarte mi amor Y así estoy yo Requete mal A veces bien O ver y va Y así estoy yo Buscándote La soledad Me va a comer, me va a comer Sabes que eres hermosa y te aprovechas de tus encantos Sé que si me distraigo Puedo quedarme entre tus manos Seguro si te enfrento con mis amores Yo te consigo Seguro si me jodes Será una vez y ya no conmigo Así estoy yo Requete bien A veces mal Sometimes ok Y así estoy yo Y así estoy yo Perdiéndote La soledad Me va a comer Porque es mentira que yo viva esperando Que yo viva soñando Que yo viva contigo ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto? Si me faltas mi amor Porque es mentira que me duelen las manos Por subir descarando para tenerte conmigo Y sentíte a mi lado Para que estés cansado de esperarte mi amor Porque es mentira que yo viva esperando Que yo viva soñando Que yo viva contigo ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto? Si me faltas mi amor Porque es mentira que me duelen las manos Por subir descarando para tenerte conmigo Y sentíte a mi lado Para que estés cansado de esperarte mi amor Y así estoy yo Requete bien A veces mal Sometimes ok Y así estoy yo Herviéndote La soledad Me va a comer Y así estoy yo Porque tú vives jugando Buscándome Ya no vivo esperando La soledad Porque tú vives jugando Me viene Y ya no vivo esperando Y así estoy yo Porque tú vives jugando Buscándote Ya no vivo esperando La soledad Porque tú vives jugando Me va a comer Me va a comer Porque es mentira que yo viva esperando Que yo viva soñando Que yo viva contigo ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto? Si me faltas mi amor Porque es mentira que me duelen las manos Por subir descarando para tenerte conmigo Y sentíte a mi lado Para que estés cansado de esperarte mi amor Y así estoy yo